Neta, 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 neta que estoy botado de la risa, digo, me ocurrió postear hace un ratito con respecto a que en un par de días ya va a ser mi cumpleaños y lo horrible y espantoso que es cumplir años en esta época, mi cumpleaños es el 23 de diciembre, imagínense ustedes, está del carajo, está de la chingada cumplir años el 23 de diciembre no jodan, ahí les voy a explicar, primero, 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 lo que más me están comentando y me están diciendo es ¿qué vas a dar? no mames, ¿cómo que qué vas a dar? se supone, se supone que cuando una persona cumple años es para que la agasajen no para que el cumpleañero sea el que haga, vamos a pensar, no tanto la inversión, sino simple y sencillamente es el que tenga que agasajar a la gente el cumpleañero pues pone mucho la casa, pero pues entre parientes y banda, ya se juntan para los chescos, para el pomo, para las botanitas, para la, no sé, para la comida para las putas y toda esa madre, pues se cooperan los demás, ¿por qué lo tiene que pagar uno? primero, segundo, no jodan están viendo que mi cumpleaños cae en un día tan pinche como el 23 de diciembre y todavía, todavía se ponen sus moños pues porque pasan cosas que les voy a explicar, primero, 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 cuestión de regalos yo soy una persona que no me gusta mucho que me dan regalos, lo he externado abiertamente sin embargo eso ya cambió, de dos años para acá, entonces si ustedes me quieren regalar algo que sea caro por favor, porque también estaba platicando ahorita con otro amigo, que no chingues oye güey, tengo unos relojes, unas copias bien chingonas, ¿cómo le vas a regalar una copia a tu amigo? ¿por qué le vas a regalar una copia a tu amigo güey? más si supone que tienes un chingo de varo, ¿no? no hombre, es espantoso, es horrible, ¿por qué? primero, ya cuando, yo tengo tristes recuerdos de cuando estaba morrito, la verdad porque pues uno, ¿qué vas a ver? uno está pendejo cuando estaba chamaquito, ¿no? cuando es tu cumpleaños, es época de vacaciones para todos los demás chavitos entonces, recuerdo que una vez se hizo, unos amigos me hicieron, me hicieron un cumpleaños de chavito no sé cuándo se entendía, 8 o 9, triste la historia, ¿eh? no se van a poner a llorar porque yo sí lloré, y se hizo la fiesta, las sillitas, y nadie fue, no mames, nadie fue todos estaban de vacaciones, bye, fue la última vez que yo celebré un cumpleaños lo vi nacer hasta ya grande, una época que vivía acá en Tabasco dos o tres años, este, lo festejé, pero pues era pura borrachera, pura pedera, ¿no? lo mismo me pasó aquí, aquí en Yucatán, quise hacer exactamente lo mismo pero, primero, pues la banda no viene, ya están gastados, ya están gastados ya están gastados de el aguinaldo, los regalos y demás y lo que más me puede de verdad molestar y encabronar es de que, digo, no me regalen nada, no, regálame una cosa que me sirva un poquito para mi computadora pero no me digas jamás tu cumpleaños y navidad de una vez no mames, ustedes cumplen años y se les dan sus regalos el cumpleaños y navidad, se les da también de navidad no me jodan, ¿por qué hacen eso? así uno no tiene motivo para festejar nada de cumpleaños en ningún momento, ¿no? todo se confunde con con la navidad a todo mundo se le olvida cuándo es tu cumpleaños aunque está tan precisa la fecha no hablemos de pastel digo, mi carnala el otro día hace un año, dos, tres años pues me celebraron varios cumpleaños juntos porque pues yo no ando por allá por donde pues está toda mi raza, ¿no? para empezar, pues no me gusta el pastel pero se siente bien bonito apagar las velitas y no, no puedes reservar en un restaurante todo está ocupado, todo está lleno la gente no va, no tiene ningún sentido así como las fotos de los memes donde hay uno sentado con el cumpleaños solito así llega a suceder, ¿no? no hay nada para celebrar no hay nada para... porque la atención está completamente ya todos, después de las posadas ya pasaron todas las pedas y todo lo demás entonces ya nadie quiere fiesta ¿y uno qué? jódase, ¿no? es decir, como por ahí del 22, 23, 24, 25 hasta el 2 de enero es una mamada haber nacido en esas pinches fechas no sean así, de verdad quiero un buen cumpleaños no quiero una... una... bueno, no quiero cumpleaños a la chingada los amigos, todos tienen cosas que hacer ay, no, sí o lo peor no, es que es 23 me quiero reservar para mañana 24 sí voy a agarrar la fiesta no jodan no jodan regalos de cumpleaños no con papel de navidad, por favor no con papel de navidad en lugar de darte tarjetas de cumpleaños también te dan este... tarjetas de navidad y uno te termina dando más regalos de lo que recibe no chinguen no está bien cumplir años en diciembre para la demás gente que no lo cumplen en diciembre en cualquier fecha de diciembre vamos a empezar del maratón del 12 en adelante no sean piojos no sean piojos y mochense porque si no a partir del próximo año lo voy a cambiar a medio año y voy a cumplir el primero de julio va a ser mi cumpleaños está del verdadero pero del verdadero carajo cumplir años en diciembre la chingada señora no le pega al perro porque es su cumpleaños no sean piojos no sean piojos no sean piojos no sean piojos no sean piojos